¡Mira quién llegó! ¡Hola, amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. ¡Hola, hola para todos! Aquí de nuevo dando gracias a Dios por un día más que nos regala y por tu compañía. ¡Buenos días, tía! ¡Buenos días, Filomena! Muy buenos días también tengan cada uno de ustedes. Y ya estamos aquí bien listas para comenzar la matutina para pequeños del día de hoy. Hoy estaremos aprendiendo lo que Jesús dice sobre la iglesia. ¡Oh! ¿Y cuál es el título, tía? Jesús nos encargó una tarea. ¡Oh, sí es cierto! Porque el versículo está en Marcos 16, 15 y dice así. Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Marcos 16, 15. Después de haber resucitado, Jesús estuvo cuarenta días en la tierra compartiendo con sus discípulos. Los ayudó a entender lo que había pasado y les explicó lo que sucedería después. Jesús dijo que regresaría al cielo, pero les prometió que enviaría un ayudador, el Espíritu Santo. Este ayudador les daría poder. ¿Y para qué necesitarían poder los discípulos? Para realizar la tarea que Jesús les dejó. Pues claro, tía, porque es eso lo que dice precisamente el versículo de hoy, en Marcos 16, 15. Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Esa también es nuestra tarea. Dios quiere que todos sepan lo mucho que Él nos ama. Nosotros podemos ayudar. Podemos mostrarle a todo el mundo el amor de Dios. Es un trabajo grande, pero Jesús nos ayudará. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Sí, lo dijo en Mateo 28, 20. Después de decir esto, levantó sus manos y bendijo a sus amigos. Entonces se elevó hacia el cielo hasta que se escondió en las nubes. ¡Ahhh! El tiempo que Jesús debía pasar en la tierra había terminado. El Hijo de Dios regresó con su padre. Ahora sus seguidores debían comenzar su tarea. ¡Ay, tía! ¿Cómo podrían dar a conocer la buena noticia? Bueno, con mucho amor, paciencia y sobre todo con mucha convicción, porque sabían que no estaban solos. Ahora el Espíritu Santo estaba con ellos. Así mismo como está con nosotros también para continuar la tarea. ¡Qué gran bendición! Ahora ya podemos orar, tía. Claro que sí, Filomena. Es tiempo de hablar con Dios, así que todos están bienvenidos a unirse a la oración cerrando sus ojitos. Querido Jesús, por favor ayúdame a mostrarles a otros cuánto los amas. En tu nombre lo pedimos, amén. ¡Amén! No olviden que mañana si Dios nos lo permite, nuevamente estaremos aquí esperando por ti. Sí, y también no olvides que me puedes escribir a filomenafeliz.com ¡Hasta pronto, amiguitos! ¡Hasta pronto! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y The Art Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!